Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Cantú de Best College Aid y en este video les voy a explicar detalladamente cómo funciona el proceso de admisiones universitarias aquí en los Estados Unidos. Ya sea porque no creciste en este país, porque no fuiste a la universidad o porque simplemente han pasado muchos años desde que pasaste por este mismo proceso, lo más probable es que te sientas confundido o confundida sobre qué es lo que tus hijos tienen que hacer para ser aceptados en una excelente universidad con becas. Pero no te preocupes, te prometo que si te quedas hasta el final de este video vas a entender cómo funciona el proceso de admisiones universitarias en los Estados Unidos y tendrás una mejor idea de dónde empezar para poder ayudar a tus hijos a navegar este proceso de la mejor manera. Si consideras que este video te ayudó de alguna manera, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube ya que esto nos ayuda a crecer y seguir produciendo más contenido para ayudar a familias como la tuya. Este video estará dividido en tres etapas, preaplicación, aplicación y postaplicación. Cubriré cada una de estas etapas y de lo que se tratan paso a paso para que sepas qué es lo que tienes que hacer a tiempo y de la manera correcta. Así que sin más por el momento, vamos a comenzar. Primero está la etapa de preaplicación. La etapa de preaplicación podría empezar tan pronto como Mero School y típicamente dura hasta el primer semestre de onceavo grado del High School. Esta etapa es la base de toda aplicación universitaria. ¿Por qué digo que es la base? Simplemente por el hecho de que la etapa de preaplicación está compuesta de varios elementos. Las calificaciones, actividades extracurriculares, el voluntariado, la preparación para los exámenes estandarizados y la preparación de un plan para la etapa de aplicación. Todos estos componentes serán sumamente importantes a la hora de sentarse a enviar la aplicación universitaria a cada una de las universidades dentro de su lista. Aquí están las tres cosas más importantes de esta primera etapa. Número uno, sacar buenas calificaciones en clases tipo honors o avanzadas. Entre más alto sea tu promedio GPA, mejor. Número dos, explorar desde muy temprana edad las actividades extracurriculares que le apasionan al estudiante, ya que la mejor estrategia es encontrar solo unas cuantas actividades y dedicarles el tiempo y esfuerzo necesarios. Recuerden, calidad es mejor que cantidad. Y número tres, preparar un plan para la etapa de aplicación. Esto incluye planear cuándo se van a tomar los exámenes estandarizados, generar un plan de estudio para estos mismos y finalmente empezar a hacer una lista de universidades a las cuales aplicar. Si quieres aprender más consejos acerca de esta etapa, te recomiendo que te registres a ver nuestro webinar gratuito donde comparto los seis consejos más importantes para ir becado a la universidad. El link de este webinar está aquí abajo y hablo de muchísimos más tips acerca de esta etapa y la siguiente, que es la etapa número dos, aplicación. Aunque el Common Application, que es uno de los portales más populares para enviar solicitudes a las universidades, abre el primero de agosto del último año del estudiante, yo considero el fin del tercer año de high school hasta enero del cuarto y último año de high school, o sea de junior a senior year, como la etapa de aplicación. Ya que es durante todos estos meses que el estudiante debe preparar todas sus solicitudes universitarias y las diferentes solicitudes de ayudas y becas para la universidad. Para poder preparar y enviar todas las solicitudes, el estudiante y su familia debe de completar estos pasos. El primer paso de la etapa de aplicación es tomar los exámenes estandarizados SAT o ACT. Para este entonces tu estudiante ya debe de haberse preparado a través de exámenes de práctica, libros de estudio y recursos en línea, así que lo siguiente es escoger una fecha y tomar el examen. Recibir los resultados de estos exámenes lo antes posible no solo te dará una idea de cuáles son las áreas por mejorar, sino que también te dará una idea de dónde estás parado en comparación con las puntuaciones requeridas por las universidades que estás considerando. Lo que nos lleva al siguiente paso, paso número 2, finalizar la lista de universidades. Cada persona tiene sus propias metas y sus propias ambiciones, así que cada lista de universidades debería ser diferente dependiendo del estudiante. Lo que te recomiendo es que motives a tu estudiante a considerar factores académicos y personales en el proceso de construir esta lista. Yo sé que es muy fácil escoger las universidades a las cuales todos tus amigos quieren ir, pero basarse en programas que le sean de interés profesional o en escuelas que le permitan el mejor desarrollo personal es el mejor tipo de inversión universitaria que hay. Otros factores por considerar cuando tu estudiante esté creando esta lista son las credenciales académicas, extracurriculares y personales del estudiante comparadas con las de la universidad, ya que aplicar a escuelas que son demasiado competitivas para las credenciales del estudiante podría prevenir que él o ella sea aceptado. Paso número 3, tener una estrategia para el tipo de solicitudes que quieres enviar a las universidades. En caso de que no lo sepas, la mayoría de las universidades tiene tres diferentes tipos de solicitudes. Estas se conocen como Early Action, Early Decision y Regular Decision. Cada una de estas solicitudes tiene distintas fechas de entrega. Las fechas límite para aplicar Early Action o Early Decision son a principios de noviembre y la fecha límite para aplicar Regular Decision es a principios de enero. Estas fechas dependen de las universidades, pero más o menos son las fechas que tienes que recordar. Lo más importante es que cada una de estas fechas puede afectar tanto las posibilidades de ingreso del estudiante como sus paquetes de ayuda financiera y becas. Por ejemplo, cuando uno aplica Early Action o Early Decision a la universidad, uno incrementa sus posibilidades de ingreso y también sus posibilidades de recibir más y mejores becas que los que envían una solicitud tipo Regular Decision. Esto se debe a que muchas universidades ofrecen becas y ayuda por orden de llegada, o sea que las universidades premian a estudiantes y familias que se prepararon y aplicaron de manera temprana. Además, los estudiantes averiguarán si fueron aceptados o no antes que los estudiantes que aplicaron Regular Decision. Saber esto con anticipación tiene muchos otros beneficios de los cuales hablaremos más adelante en la tercera etapa. En cuanto a la diferencia entre Early Decision y Early Action, enviar una solicitud universitaria tipo Early Decision significa que si el estudiante aplica y es aceptado, él o ella tendrá que atender a esa universidad sin importar lo que suceda con sus otras aplicaciones. Aplicar Early Decision tiene ambas ventajas y desventajas ya que puede incrementar sus posibilidades de ingreso, pero al mismo tiempo puede limitar tus opciones y podría resultar en una situación difícil si eres aceptado o aceptada y el paquete de ayuda y becas de la universidad no es adecuada para la situación financiera de tu hogar. Por esta razón, yo les recomiendo a todos mis estudiantes de Best College Aid que apliquen Early Action a las universidades que ofrezcan este tipo de solicitud. Entender que las posibilidades de ser aceptado en una universidad incrementan dependiendo de qué tipo de solicitud elijas puede ser la diferencia entre ser aceptado con miles de dólares en ayuda y becas o rechazado. Por esta razón es muy importante que investiguen qué tipo de solicitud es la más conveniente para el estudiante y definan una estrategia de aplicaciones a las universidades dentro de su lista. Adicionalmente, entender el sistema educativo y de admisiones universitarias en los Estados Unidos lo antes posible le permitirá al estudiante organizarse de buena manera cuando llegue la hora de llenar todas las solicitudes. El cuarto paso de la etapa de aplicación es precisamente eso, completar las solicitudes de cada universidad. Ya sea que tu estudiante use el Common Application, Naviance o cualquier otro portal de solicitud para las universidades, el estudiante debe asegurarse de completar todas sus aplicaciones a tiempo y de la manera correcta. Esto significa no dejar preguntas en blanco, asegurarse de que su consejero mande sus calificaciones a tiempo, o sea sus high school transcripts, y de que los maestros a cargo de sus cartas de recomendación envíen estas mismas antes de la fecha de entrega. Adicionalmente, el estudiante debería de resaltar todos sus triunfos recibidos durante la etapa de preaplicación y mencionarlos dentro de su solicitud. Ya que estas solicitudes sean enviadas, la oficina de admisiones de cada universidad revisará esta y cientos otras de solicitudes para construir lo que debería ser una clase diversa y completa en el grado de tu hijo o hija. El quinto y último paso del periodo de aplicación es llenar los formularios de ayuda financiera y de becas federales, estatales o privadas. Los formularios más comunes que darán acceso a la mayor cantidad de ayuda financiera y becas son el FAFSA y si es necesario por la universidad el CSS Profile. Así que investiga cuáles son las universidades en tu lista y completa estos lo antes posible a partir del primero de octubre de cada año antes del ciclo universitario, ya que este dinero también es repartido en orden de llegada, lo que nos lleva a la última etapa, el periodo de post-aplicación. Durante este tiempo el estudiante estará esperando recibir una de las siguientes respuestas, ser aceptado, rechazado o puesto en la lista de espera. Y aunque muchos estudiantes piensan que aquí es donde termina todo este proceso, cabe resaltar que en el dado caso de ser puesto en la lista de espera, siempre vale la pena establecer y mantener un canal de comunicación abierta con estas universidades, ya que demostrar interés aún después de no ser aceptado podría contribuir a ser aceptado en un periodo de transferencia o incluso a salir de la lista de espera de esta universidad. Así que si un estudiante aún está interesado en una universidad después de no ser aceptado o puesto en la lista de espera, podría ser una buena idea contactar a la oficina de admisiones y agradecerles por el tiempo dedicado a revisar tu aplicación y amablemente manifestar tu interés continuo en atender a su escuela en algún futuro. Al pasar los meses inevitablemente habrán universidades que acepten a sus estudiantes, así que la última parte del proceso será comparar las universidades, sus programas académicos y ofertas de paquetes financieros y de becas recibidos para tomar la decisión de dónde irán sus hijos a la universidad. Usualmente tienen hasta el primero de mayo de su último año de high school para decidir y mandar su depósito de enrollment o de housing a la universidad, así que no dejen pasar esta fecha y felicidades porque la parte más difícil ya quedó atrás. Así que ahí lo tienen, esta fue una explicación de cómo funciona el proceso de admisiones universitarias en los Estados Unidos, espero que toda esta información les sea muy útil y los inspire a apoyar a sus hijos a cumplir sus sueños. En este video me enfoqué en el proceso de admisiones universitarias, pero si te interesa aprender más acerca de cualquier otro tema relacionado con ir a la universidad en los Estados Unidos, déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Y por último, si quieres aprender aún más consejos sobre cómo ir a la universidad, cómo conseguir becas o cómo completar cada paso que te mencioné en este video, te invito a que veas mi webinar gratuito de los 6 consejos para ir becado a la universidad, dale clic al link aquí debajo de este video y no te quedes sin escuchar esta muy valiosa información. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.